Se le tienen las flores lloronas, flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona parece, parece que está llorando. No nos enseño a todos, si tu mano tiene nombre, que nombre, que voy a poner yo. Vamos a ver el troberto, que me quita de la fatiga, la pena, la pena de mi corazón. ¡Suscríbete al canal!